Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a la hora machetera de El Salvador Patria Querida. No seremos los número uno, pero tratamos de ser lo mejor en este programa. Tiene contenido no apto para menores de edad y le suplicamos a los padres o tutores que no permitan que los niños estén en este programa. Nuestro programa está basado en presentar las noticias que en otros medios en El Salvador no quieren enseñar. Nosotros no somos periodistas, somos salvadoreños que amamos nuestra patria. Agradecemos a usted por estar siempre pendiente de nuestra página. Un saludo a la distancia, El Salvador Patria Querida. Un saludo que se sienta, pero con todo el amor. Para lo mejor del mundo, que se llama El Salvador. Aquí venimos con trova a alegrarles la vida. Que se dice con el alma, Salvador Patria Querida. Salvador Patria Querida, ya sabes cuánto te quiero. Este mensaje bonito va de Alex Carcelero. Y de la linda Ena, con todito el corazón. Prepárese, Salvador, les darán la información. Muchas felicitaciones, ustedes son de primera. Pa' que puedan disfrutar de la hora machetera. De la USA, El Salvador, los estoy felicitando. En la hora machetera, todos están disfrutando. Con cariño, Alex Carcelero. Para la linda Ena, para toda la gente linda. Desde Los Ángeles, California, hasta El Salvador. Con los mejores eventos, con las noticias, con las primicias. Ya saben, la hora machetera. Salvador Patria Querida, Patria Querida. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos, mi gente linda del Salvador? Este saludo especial, esta es la hora machetera. Salvador Patria Querida, con Alex Carcelero y con la linda Ena. Aquí estamos, para ustedes, Salvador. Un saludo que se sienta, pero con todo el amor. Para lo mejor del mundo, que se llama El Salvador. Aquí venimos con trova, a alegrarles la vida. Que se dice con el alma, Salvador Patria Querida. Salvador Patria Querida, ya sabes cuánto te quiero. Este mensaje bonito, va de Alex Carcelero. Y de la linda Ena, con todito el corazón. Prepárese, Salvador, les darán la información. Muchas felicitaciones, ustedes son de primera. Pa' que puedan disfrutar de la hora machetera. De la USA, El Salvador, los estoy felicitando. De la hora machetera, todos están disfrutando. Con cariño, Alex Carcelero, para la linda Ena, para toda la gente linda, desde Los Ángeles, California, hasta El Salvador, con los mejores eventos, con las noticias, con las primicias. Ya saben, la hora machetera. Salvador Patria Querida, Patria Querida. Tinto, trovador. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hoy es miércoles, y es la mitad de la semana. Es, ya acaba de terminar la mitad del mes también. Bien, qué poquito falta, como el quince va a ser el viernes. Y el viernes, a marchar. El viernes, a marchar. El viernes, a marchar. Miren, fíjense que, voy a saludar primero a los que siempre están con nosotros, los fieles. Jenny Arely de Ortega, buenas tardes a todos. Julio César Calles, saludo desde Texas. Manuel Rubio, hola, buenas noches, buenas tardes. Alex, saludos para todos. Y tu invitado, Lorena Hernández. Saluditos. Bueno, vamos a hacer una pequeña, una pequeña acción. Espérenme, déjeme compartir yo también. Vamos a ver, estamos esperando, estamos esperando a las colombianas. Y luego vienen los señores de Alianza Republicana Nacionalista. Arena. Bueno. Silvia Cristina Flores, saludos. Alex, Lorena Hernández, saluditos. Manuel Rubio, hola, buenas tardes. Alex, saludos para todos y tus invitados. Gracias. Saludos, Cristina Flores. Ángel Ruiz, buenas noches. Libertad para todos los inocentes. Este es presente. Pónganse buzo. Cuando yo les diga, cuando yo les diga, ya es hora. Oye, cuando yo les diga, ya es hora. Ustedes hagan un screenshot y lo mandan a la página. Y lo mandan a la página. Y el que lo mande primero. El que lo mande primero. Pero el minuto, voy a estar viendo el minuto. Quien no me van a estar vacilando. Yo tengo aquí arriba, tengo donde. Aquí, por aquí. Por aquí, 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 por aquí. Y tengo, ahí dice, en vivo y tengo los minutos que van pasando. Cuando yo les diga, ya, usted hace un screenshot, me lo manda y le vamos a regalar una recarga para su teléfono. Solamente eso tiene que ser. Lo manda y nosotros le vamos a regalar una recarga. Por si son varias las que cae, no sé cuántas las recargas que hay en El Salvador o en Colombia, no sé. Bueno, dependiendo de donde sea, va. Nosotros le vamos a poner la recarga para que... Solo por estarlos viendo. Solo por estarlos viendo. Yo les voy a decir, hey, prepárense. Y ya. Y yo voy a ver, voy a ver aquí mi cronómetro y voy a... Y ustedes, este, mandan, lo mandan. Y va a estar pendiente yo aquí desde, de la página. Y nomás la miramos. Y yo digo, a fulano de tal le vamos a poner recarga a su teléfono. ¿Les parece la idea? Solo contesten sí o no. Y compartan, pues, compartan y denos live. Benjamín, vamos a ver. Ángel Ruiz, buenas noches. Y libertad para todos los inocentes. Reina Campo, buenas tardes. De Alta Vista, Hilo Pango, don Alex. Gracias, hombre. Benjamín Canales, saludos. Benjamín Canales, arena. Ahí está, mire, don Dory Patiño, buenas noches para todos. Rafael Bonilla, buenas tardes. Alex. Ahí tenía un amigo yo que me decía, Alex del estado de Nueva York. Eso es todo, Rommel, buen día. Dora Ramírez, saludos, don Alex. Dory Patiño, libertad para los colombianos. Maripérez Tavares. Bueno, ya tenemos fecha para ir a marchar a Colombia, señores. Ya tenemos fecha. Bueno, ya les voy a decir bien cómo está el rollo. Pero antes quiero seguir saludando, Dory Patiño. Ya compartí, gracias. Noemi, Dayana Ramírez. Necesitamos más seguidores en esta página para que nuestra voz se haga contar. Eso es todo. Solo compartan y compartan y compartan y van a ver, ya van a venir más. Benjamín Canales, desde Arkansas. Andy Beckham, buenas noches. Benjamín Canizales, arena. Otra vez arena. Ya vinieron los areneros hoy. Noemi, Dayana Ramírez. Necesitamos respuesta al informe de nuestros familiares. Estela Orate. Buenas noches para todos. Bueno, entonces la jugada va a estar así. Se lo vuelvo a decir. Yo voy a estar aquí. Miren, aquí voy a estar. Voy a tener aquí la misma computadora. Voy a tener la página del Salvador Patria, querida. Cuando ustedes. Cuando ustedes. Yo les diga ya. Ustedes mandan la foto. Y nosotros les vamos a mandar una recarga. Ahí vamos a estar así por semana. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esta semana ha sido puro arena. Puro arena. Gracias a Ondina. Ondina nos ha dado los contactos. Y hemos estado pendientes. Creo que el día viernes no vamos a tener móvil. Porque va a haber la marcha y van a andar cansadas las madres. Y es justo que descansen. Entonces vamos a tener a otro. A otro miembro de arena. Y el sábado. Sorpresa, señores. Sorpresa el sábado. El sábado van a tener una gran sorpresa. En las colombianas. ¿Quiénes son las colombianas? Ya van a ver con qué. Vamos a cerrar con broche de oro el sábado. Quien crea que es nuestra invitada o nuestro invitado el día sábado, se puede ganar también una recarga. Podemos dar una recarga para que miren que también apreciamos que vuelve la imaginación. Bueno, Benjamín Candizale Ramos, no sé si está por ahí la presidenta del grupo de... No le envió, no le envió el... No les envió el enlace. Producción. Pero si no, que se conecte. A ver si se puede conectar la... La presidenta de Colombia, la de la directiva de Colombia. A ver, déjenme... Está por aquí. Ok. O me puede... Se puede conectar... Se puede conectar a la página para que hablemos de la marcha, por favor. Bueno, ya tenemos contacto. Rubíela Contreras, buenas noches. Cada vez más reclamando nuestra y exigiendo libertad para Santiago Andrés, Bolívar, Salazar. Y Benjamín Candizale, cerramos. Ok, te mandamos un contacto. ¿Qué dice Benjamín? ¿Qué dice? Dime. Oh, aquí tenemos otras. Gracias. Benjamín va a dar otra recarga también. Para donde sea. Gracias, Benjamín. Bueno, todos ya van a ser... Dos recargas y si atinan, si le atinan, si le atinan a quién va a ser o quién va a ser el invitado o la invitada el día sábado con las colombianas como son, pues les vamos a dar también un premio. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Libertad para los colombianos. Julián Salazar, soy el hermano de Santiago Salazar. Es inocente y merece estar preso. Debemos luchar por su libertad y por todos los demás. Bueno, vamos a marchar el día que no se me conecta. No quiero decir el día todavía porque quiero que digan ellas. Por favor. Por favor. Bueno, pero ya tenemos, ya tenemos fecha para, para ir a marchar, señores, a Colombia. Hoy les vamos a ir a tocar las puertas de la, de la embajada, de la embajada de El Salvador en Colombia. Les vamos a ir a tocar las puertas. La vez pasada nos pusieron policías. Hoy quiero ver si nos ponen policías nuevamente. Bueno, eh, también tenemos la información de que, eh, la marcha, la marcha en El Salvador, eh, llevará el lema, no a la reelección, ni un día más, quince de septiembre. Oigan bien, este quince de septiembre vamos a marchar por no a la reelección, ni un día más. Ellos están desesperados, señores, están desesperados, que están obligando a los trabajadores de la alcaldía a que vayan el, el quince de septiembre a, a marchar a, a marchar a San Salvador. Están obligando a los profesores que vayan a marchar y que en compensación les van a dar el día lunes dieciocho. Los de, los señores de, de, de Hilo Vasco también, ellos están dando buses gratis. Esperamos que si ellos están mandando buses gratis, no vayan a, a estar diciendo que van a tener retenes. Porque siempre ponen retenes los días, eh, los días de la marcha. Y, y dice que va a ser, eh, centro de concentración va a ser frente al hospital Rosales. Luego, a la calle Juan Pablo, y luego vamos a doblar a la plaza cívica Libertad, Catedral. Nueve, frente al hospital Rosales. Comenzamos con la, con una, con una, Con una conferencia Con una conferencia Bueno, entonces Estamos que Va a ser El lema va a ser No a la reelección Y vamos a estar A marchar todos, señores Benjamín Canizales Ramos Saquen al dictador Julián Salazar Guillermo Martínez Saludos, Alex Desde El Salvador Ya escuchando su excelente programa Bendiciones, saludos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora? Ay, Dios Se le fue la cora, quizá Ay, Dios 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 ahí le mandé el enlace bueno la gran marcha de los colombianos en Bogotá próxima semana, oigan bien señores hoy si les vamos a ir a gritar a los de la embajada salvadoreña en Colombia la vez pasada no fueron a trabajar no fueron a trabajar estos bandidos hoy no van a ir otra vez yo creo, pero vamos a llegar vamos a llegar señores la vez pasada los esperaron con un montón de policía, hoy vamos preparados a estar todo el día parados enfrente de ellos, nos escuchen o no los escuchen pero no se conecta a la encargada de esto y no se que le esta pasando vamos a ver ahí le vuelvo a mandar yo creo que esta en esta en otro programa usted señora Alejandra Amaralis García ya compartí gracias, gracias Benjamín Candeliz somos más los que queremos la paz gran marcha por los colombianos la próxima semana señores Francisco Portillo saludo con toda la bendición de Dios para esa marcha vámonos Jason Belgara bueno no se pudo conectar quizás no tiene coras voy a decir yo la información no tiene ninguna lo hará la 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 muy buenas tardes ni a alejandra a lo bueno estar del salvador patria querida y qué pasó no se puede conectar bueno entonces estamos al aire ahorita entonces como que tienen preparada que lo que tienen preparada para la próxima semana en bogotá hola me escucha ok qué es lo que tienen preparado para la próxima semana tenemos un encuentro un encuentro por la libertad y por la justicia por nuestros familiares puestos en prisión de manera arbitraria en el salvador y nos estaremos concentrando con la intención de llamar la atención del gobierno salvadoreño también de nuestro gobierno colombiano con la única intención de que de que se haya puesto esto en evidencia frente a la comisión interamericana de los derechos humanos para que nos regresen a nuestros familiares puesto que claramente no tienen nada que ver con la problemática de pandillas que ha tenido el salvador durante tantos años lamentamos profundamente que el salvador haya sido un país cometido por tantos años por un grupo de personas malas pero en realidad no tenemos los colombianos nada que ver con eso así que la próxima semana estaremos las familias encontrándonos en aras de buscar una respuesta del gobierno salvadoreño y ayuda por supuesto veraz y correcta en nuestro gobierno colombiano ni alejandra van a van a estar van a estar pendientes ustedes o van a ir a la embajada salvadoreña allá en colombia nuevamente la vez pasada no lo recibieron claro que sí allí estaremos haremos un plantón en la embajada salvadoreña en algún momento tendrá que salir el señor embajador a darnos alguna respuesta que alivie nuestros corazones que alivie el dolor que estamos viviendo las familias desde colombia estamos demasiado lejos y estamos teniendo que vivir un dolor que no nos corresponde y no somos nosotros los dueños de esa guerra que han tenido por años en este país lamentamos muchísimo vuelvo y repito lamentamos muchísimo porque también en colombia vivimos una situación difícil con relación al orden público y a los grupos con las diferencias y esas cosas pero realmente no nos pertenece no le pertenece a este grupo de 32 muchachos y chicas jóvenes llenos de energía llenos de sueños llenos de expectativas para su vida a ninguno de ellos por supuesto a ninguno de nosotros aquí atrás como familia nos corresponde cargar a cuestas con la dificultad que ha tenido el salvador durante tantos años la fecha la fecha en que se van a estar en la hora ok será el 19 será el 19 de septiembre será muy pronto que estaremos allí plantados de nuevo en la embajada de salvador seguramente esta vez tendrán que escucharnos esta vez tendrán que darnos una respuesta y una respuesta que realmente alivie nuestro corazón como familia bueno que es lo que piden que es lo que le piden ustedes al gobierno del salvador que definitivamente ponga ponga sus ojos sobre el margen de error del que hablan allí porque dentro de este margen de error están están nuestros hijos nuestros esposos nuestros hermanos y no sólo los nuestros también miles de salvadoreños e inocentes pertenecer lamentablemente al margen de error del que nadie porque le habla todo el tiempo ayer estaba viendo en la asamblea que estaban de nuevo prorrogando un misma el régimen de excepción que no termina siendo más que un secuestro aprobado por una cantidad de diputados lamentablemente ahí a la única diputada que se escucha hablar con conciencia con humanidad con cordura es a la diputada funes que definitivamente es su mujer con muchísima gallardía a la hora de reclamar los derechos de los seres humanos lamentablemente esta vez la única y de nuevo renovaron el régimen de excepción que para nosotros los colombianos colombianos por supuesto no es nada diferente a un secuestro obligado por parte del estado salvadoreño y ustedes que exigen que los deporten a sus familiares y que los dejen en libertad por supuesto por supuesto nuestra exigencia siempre va a ser nuestra reclamación siempre siempre va a ser por la libertad por los derechos humanos que deberían haber tenido todo el tiempo desde el primer momento de su detención en ningún momento hemos dicho que no deban ser investigados y necesita el país por alguna razón somos tan buenos los 32 colombianos que tienen detenidos allí somos tan bueno que estamos completamente de acuerdo con que seamos investigados y cuando digo seamos es porque en prisión están nuestros hijos esposos y hermanos pero en prisión estamos las familias también aquí en colombia porque estamos amarradas atadas a simplemente tener que escuchar lo que podemos escuchar a través de la televisión a través de celular entonces por eso por eso me refiero a y hablo de que somos somos si son ellos allí encerrados y somos las familias que somos tan bueno lo digo somos tan buenos que no tenemos ninguna inconveniencia en que nos investiguen pero que lo hagan pero no pueden tener encerrados seis meses un año dos años que queriéndonos hacer creer que nos están investigando realmente no nos están investigando nos están secuestrando porque los entes allá la defensa los abogados defensores no tienen la posibilidad de abiertamente defendernos y mostrarle a la fiscalía que entre su investigación hay hay pruebas hay suficiente material probatorio con el cual podemos mostrarlo inocentes que podemos llegar a que así que no tenemos ningún inconveniente con ser investigados pero que por favor lo hagan no nos sometan a estar encerrados por más tiempo secuestrados por más tiempo encima de todo siendo sus propios clientes porque los convirtieron en clientes de alimentación y no hacen su trabajo no lo hacen pero no se investigan no nos están investigando dicen una o dos cosas y con esto generalizan entonces hay tantos colombianos malos como tantos salvadoreños malos como tantos hondureños como tanta gente en el mundo mal así que definitivamente mi voto y se alza por los 32 colombianos que tenemos puestos en prisión de manera arbitraria y me atrevo con toda la certeza del mundo a afirmar que estamos completamente secuestrados están allí bajo un bajo un régimen de excepción que para nosotros no es más que un secuestro la demanda que están poniendo internacionalmente va o no va por supuesto que va por supuesto que va y va de primer como primera medida a la comisión interamericana de los derechos humanos pero si por alguna razón el destino decide que debemos acercarnos como última instancia a la corte del sistema pues lo vamos a hacer porque estamos completamente seguros yo vuelvo y repito e insisto sobre la inocencia de nuestros 32 colombianos bueno le agradezco grandemente que haya recibido la llamada ni alejandra y vamos a estar pendiente y libertad por los colombianos por supuesto libertad para todos los inocentes para absolutamente todos pero desde colombia libertad para los colombianos la merecemos la reclamamos y la exigimos porque porque estamos completamente seguros de que no tenemos nada que ver con el conflicto que ha vivido durante tanto tiempo a ti alex a en a mí gracias por el espacio que nos dan a diario para poder manifestar lo que está pasando con nuestros colombianos allí por apoyar esta causa desde el fondo de su corazón abanderando las como si fuera de ustedes ustedes también creen en la inocencia nuestra entonces infinitas infinitas gracias a todos los que nos escuchan los que nos comentan por favor a todos aquellos que hacen comentarios pero por favor aumenta un ratito de su tiempo y revisen que están dando mal en el salvador mil y mil gracias a todos ok gracias alejandra mañana lo conectamos mañana lo conectamos y estamos pendientes para que hablemos más de esto de la marcha claro que sí por supuesto mil gracias bueno ahí está no se hable más no se hable más la marcha va para el día 19 de septiembre 8 de la mañana hora de colombia me parece que son las 6 de la mañana del salvador y son las 7 de la mañana de los ángeles california donde vamos a ir o donde va a ir la gente va a ir primero a la embajada del salvador en colombia y posteriormente van a tener otra a otro destino así es que estamos invitando a los medios de comunicación para que el día 19 de septiembre se den cita a bogotá allá van a estar las colombianas pidiendo la libertad para sus hijos hijos que los tienen secuestrados el gobierno salvadoreño con la mentira de agrupaciones ilícitas cuando un joven no conocen a 10 que agarraron en el sector o en otras partes de san salvador bueno el sabor el salvó pata querida movil colombia dora ramírez libertad para mi hijo es inocente majocano hola buenas noches le pedimos por favor liberen a nuestro familiar colombiano ya es justo que termine el sufrimiento para ellos y para nosotros sin saber nada de ellos carlos carol muñoz los tienen secuestrado bajo un mal régimen y desde méxico méxico lindo y querido desde méxico le saluda alberto rafael el doctor chinchilla viviana palacio libertad por favor piedad palacio libertad por favor para los inocentes benjamín can canizales bukele está desesperado viviana palacio libertad por los inocentes caro muñor al detener personas retenidas inocentes negándoles los derechos de comunicación y un abogado esto es un delito de lesa humanidad es cierto bueno justicia dice para amari pérez taborta tabares ella tiene a su hijo desaparecido desde más de 18 meses benjamín canizales ramos pero que sea una realidad porque yo apoyo bueno ahí estamos ya ya te voy a escribir ahí benjamín bueno voy a poner mi número para para que para que nos pongamos en contacto no 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 hay también número benjamín para que lo agarres ahí y lo echamos una platicada después del programa y nos ayudas ahí con 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 las con las madres colombianas rafael rodríguez tanto como salvadoreño como extranjero están detenidos muchos solo por agrupaciones ilícitas y solo por eso te pueden tener retenido más de dos años estamos mal con este gobierno muy mal muy mal rafael viviana me dio otra a hola canales ingrid hola cuando harán una marcha en eeuu necesitamos mostrar que no todas las diásporas estamos con el dictador estamos armando un grupo nosotros canales ingrid pero a ver si nos pueden unirse los demás pero usted sabe tú sabes cómo funciona esto yo no quiero ir el otro dice no tengo tiempo el otro dice yo estoy aparte yo no quiero mezclarme con ellos entonces pero hoy necesitamos tiene razón canales ingrid tiene razón de que necesitamos una marcha aquí en los estados unidos ex a un lugar compartido gracias hombre gracias gracias lo que lo están compartiendo bueno ahí vamos ya este día que ya se llegó la hora de la hora machetera la hora machetera está con ustedes señores y tenemos a quienes tenemos hoy hoy tenemos a los señores oigan bien a los señores que van a competir por por cada una de esas de esos curules que tenemos que quitarle tenemos que quitarle tenemos que quitarle a a la banca a la bayuncada sian tenemos a ramón gutiérrez ramón gutiérrez él va candidato para alcalde por no me parece aquí pero por la paz bienvenido ramón gutiérrez gracias por estar con nosotros aquí en la hora machetera usted va por alcalde por porque la buena noche en primer lugar gracias alex por esta oportunidad que me das de estar aquí en tu bello programa voy candidato por alcalde por la paz este para este ok tenemos ya le al que va de síndico tenemos al señor síndico el que va a competir como síndico de la alcaldía municipal de la paz este también muy buenas tardes josé santos real a genio y no se puede estar con nosotros gracias por estar con nosotros aquí en el sabor patria querida gracias gracias bienvenido y tenemos aquí vamos a ver de quién son las de quién son las mulas digo mi mamá una vez que estaba preguntando y tenemos a mauricio lozano quien va por candidato a diputado por la paz yo creo que ustedes se van a dar duro con la señora lo lava bienvenido mauricio lozano gracias por estar con nosotros aquí en el programa patria querida gracias bueno ya que los he presentado pero me quiero quitar esto quiero quitar este banner porque ya lo vieron ese es mi número de teléfono para que lo quedamos en contacto bueno dice jorge don álex buenas noches les saluda a todos sus invitados a la hora machetera y ya compartir bueno sólo compartan no nomás ustedes sólo compartan si no hay necesidad de estar pidiendo estrellas que que mire que manden una pera que no vaya que el señor que que dice que tiene la verdad es el que pido nosotros no pedimos nada sólo perdimos que nos compartan porque hoy si traemos de lujo vamos a comenzar por don ramón bueno están el micrófono a su disposición para que se presente y diga qué es lo que va a hacer usted muy buenas noches alex nuevamente te doy las gracias a mi dios a tu persona tu bello canal y a tu amiga y la compañera de audio que siempre nos da la oportunidad de estar acá agradecer a toda la audiencia de la diáspora en eeuu y al nivel del mundo que nos escucha por este medio a toda mi comunidad de la paz este sacate con lucas san fondo no al quiz a rafael orajuelo le doy la bienvenida a nuestro síndico santos realejeño y a nuestro diputado mauricio lozano gracias por estar con nosotros bueno decirte que estamos contentos por esta oportunidad que tenemos de competir por la paz este somos un equipo nuevo que queremos recuperar y poder darle nueva nueva vida a lo que es la alcaldía municipal de la paz este comentarte que tenemos unos proyectos fantásticos donde queremos darle vida nuevamente vamos a comenzar te voy a comenzar a desglosar poco de poco a poco para que vayas tomando idea de lo que queremos con mi consejo porque es un consejo el que llevamos no sólo soy yo sino que es un consejo de personas que estamos trabajando fuertemente para poder recuperar la alcaldía de zacate con lucas a la paz este entre los proyectos que tenemos te comento álex de que es la recuperación de la finanza de la alcaldía ya que las finanzas actualmente de la alcaldía entre zacate con lucas san juan dono alco y san rafael orajuelo deben 25 millones lo voy a repetir nuevamente entre las tres alcaldías se deben 25 millones no hacer nada eso es un bien poquito verdad pero te digo es un reto que llevamos como consejo un reto que hemos tomado bien lo hemos tomado con seriedad lo hemos tomado con bastante aplomo decir si vamos a sacar adelante lo que es estas alcaldías eso es para comenzar lo que te puedo decir es recuperar poner orden en lo que es la finanza de la alcaldía reestructurar toda la deuda que están hacerla de corto plazo a largo plazo para poder tener movimiento y poder hacer obras que la población necesita también comentarte que entre proyectos de los proyectos insignia eje que tenemos es la ampliación a cuatro carriles de la carretera que comprende desde la entrada de zacate con lucas hasta la salida donde está la pnc actualmente eso es un caos un caos vehicular la masa vehicular que existe en mi pueblo zacate con lucas es bastante densa bastante grande eso es bueno pues bueno para la población porque ahora el carro ya no es un lujo sino que es una una necesidad por ende pues la población ya exige y pide un cambio real una reestructuración y lo que es lo que es lo vial entonces nosotros hemos tomado bien realizar este proyecto que es un proyecto bastante ambicioso un proyecto futurista un proyecto donde los vemos a cinco años estar un sacate con lucas bello hermoso donde podamos transitar cómodamente sin hacer esos atascos verdad que pasamos hasta 10 15 minutos de la entrada de zacate con lucas a llegar al centro de zacate con lucas así que eso es uno de los proyectos pero voy a dejar la palabra también de otros compañeros a don josé santo realajeño yo tenía yo tuve yo tuve un compañero en la policía hacienda que era sargento el sargento realajeño bien enojado la policía hacienda y me acuerde yo desde del apellido de sargento realajeño pero aquí es lo contrario un más dinámico y más alegre pues en primer lugar las gracias por la invitación les agradezco mucho allí tomamos en cuenta como mencionaba mi gran amigo jamón mutierrez formo parte de la planilla como síndico en primer lugar agradecerle a ella ramón que me tomó en cuenta porque soy prácticamente persona nueva que me incluyo en en este problema que queremos recuperar una alcaldía como te lo mencionó él anteriormente era solo la alcaldía zacate con lucas hoy nos toca tres alcaldías por una que es ya ha sido un desafío muy fuerte porque vamos a ver tres problemáticas en una sola población lo que es san rafael san juano no alco y zacate con lucas anteriormente sólo participábamos como zacate con lucas la alcaldía de zacate con lucas nada más hoy vamos a participar poniéndonos a la orden con san juano no alco san rafael o brajuano en conjunto con zacate con lucas que ya en sí es un gran reto pero lo tomamos a bien porque lo que queremos recuperar el municipio completamente con unos grandes objetivos objetivos a qué vamos con esta situación recuperar la alcaldía yo sé que ha sido un poco difícil porque la gente no nos ha tomado muy bien pero a medida que nos ven que vamos entrando a este tema de la política y ver la situación real porque yo le digo a ramón el primer objetivo de nosotros es recuperar la alcaldía de zacate para qué para empezar a tomar tus ideas cómo solucionar un gran problema financiero como lo dice ramón sí pero primero tenemos que llegar a la alcaldía yo sé que ya están en la alcaldía vamos a tomar decisiones entre el consejo y ahí que morisa también nos va a ayudar a hacer fuerza y voz a parte de la asamblea legislativa por eso nos tomamos muy en cuenta la hermandad de nosotros para llevar buenos programas así como lo estaba mencionando ramón la alcaldía de la carretera es muy importante para la fluidez económica porque nosotros dependemos mucho de la economía para qué para que generar impuestos estos impuestos para que paguen yo sé que veinticinco millones no son veinticinco centavos que nos están poniendo en alcaldía son veinticinco millones que tenemos que cancelar porque eso viene a afectar mucha situación inclusive ramón con todo el consejo sabemos de que la alcaldía está dejando de pagar muchos proyectos que están dentro de zacatecolucos y que al final nos va a perjudicar porque están saqueando el dinero están dejando prácticamente a cero la alcaldía pero tenemos que ver cómo recuperar la alcaldía sé que lo vamos a tener como dicen en menos cero pero vamos a ver qué qué oportunidad le damos a futuro para poder salvar la economía de la alcaldía porque de la economía que tengamos así se va a ejecutar los proyectos no es que nosotros venimos con una banderita así y que ya los proyectos se van a ejecutar necesitamos fondos y esos son los impuestos de la misma población que nos tiene que ayudar por eso cuando mencionamos la parte de salvar la finanza es una parte primordial que llevamos con usted aparte y nosotros saneamos la parte financiera los proyectos como yo le digo en la parte que me corresponde a mí porque soy médico veterinario un proyecto que yo le mencioné a ramón lo que es la parte de implementar una parte de esa economía para el sector necesitado en una parte de veterinario es decir tener como un inmigrante no estoy diciendo un archivo que el archivo que saludó el presidente ahí que dijo que era para los pobres y miramos carros de mercedes bmw y no carros menores de 50 mil dólares y supuestamente eso es para la persona necesitada entonces nosotros si realmente la alcaldía queremos llevar un proyecto que vaya enfocado y a la necesidad de la gente a la gente que si lo necesita porque parece estar ridículo yo tengo clínica veterinaria y me llega gente diciendo mire le voy a pagar una cora por la consulta oh pero pero entonces entonces te coger una cora también por 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 la consulta va para que trabaje con con el chivo pep exacto entonces a mí no me mantiene el gobierno a mí no me ha sucedido el gobierno todo lo tengo que encontrar entonces bueno son cosas que quieren pero vamos a hablar de unos proyectos que que les quiero preguntar a como alcalde pero vamos a tocar lo grande porque al hombre mauricio lozano ustedes le tocan tres municipales tres distritos y a él le toca todo el el departamento de la paz mauricio como como están trabajando ustedes en el departamento de la paz para para regresar a todos los que se convirtieron en focas y se volvieron se arrepintieron pues pero tenemos un montón de gente así que tal buenas noches a todos los a toda la audiencia alex muchas gracias por invitarnos a esta hora machetera entonces gracias por la invitación saludos a iniciado ramón futuro alcalde de la paz este y a nuestro futuro ostíndico el doctor josé mucho gusto estar compartiendo con ustedes este este medio y pues y a la que siempre pues nos está apoyando a undina gracias también a un niño detrás de bambalinas que que apoyas a a las nuevas las nuevas generaciones a los nuevos rostros verdad el partido bueno comentarte alex que primero quién es mauricio lozano verdad mauricio lozano pues originario de zacatecoluca la paz desde el dos mil veintiuno estoy en el sector juventud del partido soy parte de esta renovación del partido ha venido trabajando verdad desde entonces y aparte pues hemos es soy el director departamental del sector juventud y eso pues me ha permitido o me ha abierto puertas para tocar territorio verdad ya siendo director departamental eh y hoy por hoy vea soy candidato eh a diputado por el departamento en qué casilla va electo electo en estas en qué casilla va ah voy a ir en la casilla dos voy a ir en la casilla dos este y pues confiando en dios verdad perdón no es que tiene abierto el otro teléfono entonces después le llega le llega a usted la la otra porque tiene otro aparato prendido ahí ok 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 entonces este hoy sí hoy sí ok entonces eh comentarte porque desde el dos mil veintiuno estoy visitando territorio y pues hoy por hoy pues soy candidato a diputado por el departamento que voy a ir en la casilla dos eh comentarte eh bueno soy una persona que desde hace veinte años eh formo parte activa de la iglesia católica siendo un laico comprometido en el área social tanto de los niños, de los jóvenes y de los adultos y esa parte de la iglesia me ha permitido a mí ver ese factor social ese factor social que ven las necesidades de las personas de primera mano aparte de eso soy profesional en la salud yo soy fisioterapeuta y trabajo en el área de la salud pública y por ese lado he podido ver también las carencias médicas que hoy por hoy hoy lo van a correr del Ministerio de Salud entonces espero que no entonces y por ese lado del ámbito de la salud he visto esas carencias de falta de medicamentos etcétera entonces por el lado por el lado de la iglesia he visto esa pobreza ¿no? y por el lado de la salud he visto esas carencias y pues me animé y dije yo bueno puedo aportar más y fue que me aventuré a la candidatura a la diputación y que el partido hoy por hoy le ha dado esa apertura a nuevos rostros esa renovación porque la renovación del partido no solo significa nuevo rostro o juventud sino también renovación de pensamientos y en fin entonces pero en lo personal el partido ha dado esa apertura ¿no? a jóvenes bueno el doctor es parte de ellos Ramón Gutiérrez también y mi persona y detrás de mí hay varios jóvenes que forman parte de mi equipo de campaña que vamos a ir con todo con todo para estas elecciones así que pues es el Mauricio Lozano y aquí estamos articulando un trabajo junto con nuestros candidatos a diputados y todo su equipo así que no va a ser fácil pero no imposible correcto bueno quiero leer unos comentarios aquí está uno que dice canales ingresos puros areneros de corazón y vamos de ahí a poner los puntos rojos azules libertad para mi hermano que queremos lo queremos en casa sano y salvo el salvador patria querida o sea la la que se encarga de producción pone presente por la patria creo que también ya se hizo arenero también bienvenido el salvador patria querida va a regalar cargas para los teléfonos para Colombia y el salvador Jenny Adelio Ortega creí que todas las alcaldías creía que todas las alcaldías iban a quedar quebradas todos se han robado bueno libertad para los colombianos libertad para los colombianos aparece un montón de colombianos porque nosotros como página estamos apoyando a unas madres que tienen a los hijos detenidos en el salvador por eso que están aquí siempre con nosotros ellas vamos a hacer una marcha el día 19 de septiembre en Colombia en Bogotá se va a visitar la embajada del salvador en Bogotá a gritar le queden libre a la gente Benjamín Canizales dice Ramos Bukele es y fue publicista libertad para los colombianos pedimos el que se respete los derechos humanos de los presos del salvador Erika Loaiza Claudia Cruz dice carta de libertad para mi hijo bueno en estos momentos vamos a comenzar la dinámica y el que manda el que mande la foto en este momento se gana la recarga 52-24 solo tiene que hacer un screenshot y mandarla y ahí y mandan el número de teléfono para para hacerlo la recarga después del programa bueno licenciado Ramón sabemos nosotros que en el centro de cada ciudad y es por lo general y más en Zacatecoluca los mercados están abarrotados de gente que quiere ser emprendedora pero estamos viendo que en San Salvador están desalojando a través de del miedo de terror y poniéndoles los los lo que es la el régimen de excepción ustedes como harían ese ordenamiento o no lo tienen contemplado todavía mira mira Alex la verdad que sí definitivamente nuestro Zacatecoluca hace un periodo atrás estábamos ordenados el ex un alcalde aquí el doctor que dejó ordenó Zacatecoluca dejó una ciudad limpia y queremos recuperar ese brillo para la ciudad en este momento ha regresado ese desorden que es un caos ya no se puede transitar libremente en vehículos ahora los parques están llenos de canopi claro yo entiendo que la gente necesita trabajar entendemos eso porque la economía que estamos viviendo no es la misma hace 15 20 años ahora no hay que trabajar entonces la población busca poner su propio negocio pero esta persona hay que ordenarlas ellos tienen que comprender que si queremos ser ordenados una ciudad limpia una ciudad ordenada tenemos que organizarnos te voy a comentar algo lastimosamente yo no estoy en contra de ello pero hay mucho mucha mucha persona que viene desde San Salvador a Zacatecoluca a poner puesto a vender entonces eso más la población de nosotros hacen más grandes las ventas en las calles tenemos que hacer modernizar lo que es los mercados en Zacatecoluca solo tenemos dos mercados para la población en más de 100 mil personas es muy poco hay que ver cómo se puede realizar la construcción o ver dónde podemos colocar a esta gente pero claro te voy a aclarar no podemos hacer ningún proyecto como dice nuestro síndico mientras no podamos organizar las finanzas de la alcaldía ya que como decía al principio la alcaldía de Zacatecoluca San Juan y San Rafael vamos a recibir vamos a adquirir una deuda de 25 millones claro para nosotros para nosotros este es un reto no le vamos a tener miedo a esto al contrario lo vamos a tomar con seriedad lo vamos a tomar con ímpetu para poder sanear esto una vez nosotros saneemos las finanzas de la alcaldía consolidemos deuda y hagamos a largo plazo esto vamos a poder ver de dónde sacamos un proyecto que nos pueda beneficiar para la población que anda vendiendo en las calles para también comentarte que vamos a pedir la ayuda a los amigos a los gobiernos extranjeros para que nos brinden la mano porque solo difícilmente podemos hacer estos proyectos queremos hacer muchas cosas mira yo te puedo contar 20 o 30 proyectos pero de nada sirve Alex que yo te tenga proyectos grandísimos de primer nivel cuando las finanzas de nuestras municipalidades están a cero entonces tenemos que comenzar por algo y lo primero que vamos a hacer Alex es ordenar las finanzas de la alcaldía bueno esto que está pasando en el territorio nacional de los de los alcaldes que están por nuevas ideas esto creo que no está dejando muy claro las cuentas de estos señores licenciados mira es el problema es el peor problema que tenemos en este momento que no tenemos lo que es la transparencia se ha perdido ese enfoque de lo que significa transparentar y nosotros como consejo hemos llegado a la decisión de ser transparente desde el primer momento que llegamos que vamos a hacer también buscar que se vea que lo como estamos recibiendo la alcaldía en qué estado estamos recibiendo la alcaldía luego después de un periodo o un año de trabajo vamos a transparentar lo que es las finanzas de la alcaldía vamos a decir en qué se están gastando los impuestos de cada uno de nosotros porque te voy a comentar Alex antes de ser candidato yo he sido ciudadano es más sigo siendo ciudadano y sigo pagando los impuestos y hasta este día no sé en qué se están ocupando mis impuestos para comentarte rápidamente te voy a poner un ejemplo la recolección de basura mira la flota de camiones de desecho sólido es un desastre no pasa como antes no pasa periódicamente antes pasa lunes miércoles y viernes hoy pasa lunes cada 15 días si tenemos la oportunidad entonces mi pregunta es qué se están haciendo los fondos si la alcaldía mensualmente periódicamente recibe su impuesto a nivel nacional es un caos las alcaldías es un caos la falta de FODES ha generado más esta problemática por eso nosotros con nuestros diputados nos hemos reunido con ellos hemos tocado esa problemática y les hemos dicho que sin FODES las alcaldías no pueden subsistir claro esto no va a ser una excusa para no trabajar al contrario vamos a trabajar de lleno de frente vamos a tomar toda esa problemática a darle en la nuca como se dice para sacar adelante nuestro municipio porque de lo contrario Alex difícilmente hagamos un proyecto bueno ya tenemos ya tenemos ganadora de la primera recarga es para quiero ver Anita Moreno Anita Moreno mandó la foto que estábamos pidiendo y para que miren que no estoy mintiendo que está hay que tener que esperarse los demás para cuando volvamos a decir no es esto esta es la foto que mandó ella aquí está el salvador pata querida transmitiendo en vivo solo dijimos que mandaron screen chat y aquí estamos los cuatro así es que Anita Moreno ahí nos comunicamos para darle su su recarga bueno ahí está cumpliendo 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 ya están llegando ya están llegando los 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 areneros de Texas Jenny para poder organizar deben primero tener un plan darles opciones o hacer lo que está diciendo no solo desalojarlo sí porque estaba con tareas con los chicos y ya no escuché cuál sería la dinámica es Mónica Sierra Ramón eres el mejor propuesta junto a tu gran consejo así que a darle con ímpetu Mónica Serrano Hernán Castellón saludos desde Texas Mónica Serrano dice es necesario que se rindan cuentas porque sean sean avales no maquilladas por lo que la población tonta no es así que exigen las cuentas claras Alejandro Elía felicidad de la edad de Patiño si para allá vamos todos a esa marcha Alejandro Elía muy buenos candidatos seguros y triunfo Mónica Serrano dice queremos que se rindan cuentas cabales Hernán Castellano presente por la patria no ya me hacía me hacía me hacía me hacía me hacía me hacía raro que no vinieran bueno eh don doctor Santiago hay alguna hay alguna eh como como eh un proyecto que tengan ustedes para la juventud que haya empezado que proyectos tienen para la juventud ahí en el sector de Zacatecoluca bueno para la parte de juventud la verdad de que en en los proyectos que como te mencioné todo va a depender como queremos al final con las finanzas si tenemos un proyecto de juventud para entrar con los jóvenes más que todo en la parte de educación no sé si se han fijado ustedes que un proyecto que tiró el presidente con la parte de las tablas y yo siento que no estoy diciendo que está mal enfocado eso pero siento que hoy los jóvenes se han distraído más ya esos jóvenes ya no son aquellos que van a salir a jugar fútbol ya no son aquellos jóvenes que vamos a ver en la calle participando de juegos como lo teníamos años anteriores si tú te fijas hoy la juventud prácticamente se está encerrando en un cuarto creyendo en lo que una tabla le está mencionando lo que le está captando la juventud si tenemos proyectos en la parte de juventud en la parte de lo que es fútbol queremos apostarle mucho sé que no tenemos buenos jugadores y que lastimosamente ahorita en la selecta hemos quedado mal y el entrenador se juega como Nayib Bucales sin hacer nada correcto sin hacer nada te menciono tenemos ahí prácticamente a un miembro muy importante para la parte de fútbol que él está enfocado inclusive tenemos mujeres en la parte de fútbol que nos mencionan que dinamicemos más esa parte ¿por qué? porque toda la juventud no está enfocándose y acuérdate el desarrollo mental también tiene que ser la parte físico entonces nosotros queremos también enfocar la parte de los juegos tener lo que son las canchas en mejores condiciones porque te digo tenemos ahí el estadio Anteno Toledo Valles no tiene iluminación y estamos en la primera división y no cuenta un sistema de iluminación para tener un buen partido sino que tenemos que jugar a las dos de la tarde o una de la tarde tú te imaginas a qué hora estamos jugando que posiblemente podrían ser juegos de siete o ocho de la noche donde la gente está más descansada y nos pueda entrar inclusive un poco de más de convenía para la alcaldía entonces si vemos enfoque en los proyectos y te menciono los podemos ejecutar todo y cuando tengamos fondos porque eso es lo primerito que vamos con Ramón y me dice primero tener posesión de la alcaldía la herencia que nos van a dejar en la alcaldía prácticamente es menos 25 millones ni tan siquiera es a cero es negativo la cantidad de dinero a lo que nos vamos a enfrentar entonces no es lo mismo arrancar de cero a menos 25 ¿por qué? porque tenemos que recuperar esos 25 para empezar a ver qué podemos efectuar entonces por eso es el planteamiento que llevamos ahí con Ramón primero en primero Dios porque Dios es el que nos va a dar primeramente la sabiduría y la dirección cómo manejar este problema porque te digo no es un problema de que se sienta fácil la mayoría solo quiere llegar y tomar posesión y agarrar y me voy lo que hizo el de las selectas cuando se le empezó a juzgar que por qué la selección va mal no tiene sustentos ¿qué pasó? es mejor correr en cambio nosotros te digo con Ramón y todo el consejo nos hemos armado de valor porque te digo mucha gente no se quería sumar porque tiene miedo de que ni nos quieran dar por veces ni hasta el aire porque le da miedo que los vayan a llegar a la casa y se los lleven están temidos a la misma población de acá de El Salvador entonces imagínate no recibir un like en una página de Facebook no, correcto entonces que una misma gente con miedo te confiesa y te dice sí contamos con usted con su consejo pero lo vamos a hacer en la hora de la votación correcto porque ahorita si yo le doy un like lo buscan no, no lo buscan lo buscan ah mira vos estás dándole like mucho a Ramón ya vas a ver te vamos a meter en el predio entonces por eso es lo mismo que tú dijo Alex los proyectos de juventud los tenemos contemplados y yo te digo yo le apuesto mucho yo quisiera tener quizás yo yo soy el que estoy un poquito más enamorado de Platense que venimos de prácticamente de esta segunda división ahí y que llegamos a primera y no podemos ganar un campeonato porque no tenemos buenos delanteros imagínate que nosotros tengamos un buen equipo de fútbol y dar buenos delanteros porque eso es lo que nos falta en la selecta no tenemos delanteros siempre nos quedamos con medio campista y defensa y ahí se pierde todo pero es porque no le hemos dado un buen enfoque al desarrollo de la juventud la juventud se está perdiendo en distracciones en un show nada más creyendo que estamos bien y te digo pasamos una situación crítica si es cierto está solucionada pero en la parte económica estamos mal tú sabes que ahorita antes nosotros comprábamos a 60 centavos una libra de frijol y hoy nos tenemos que pagar a unos 50 y la gente no dice nada o ya nos enferman los chuchos tampoco para ir a pagar consultas antes le compraba un collar a uno de un buen collar al perro hoy no hoy con un lazo hay que pagar porque está caro y le ponemos 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 ajá y eso es lo mismo correcto exactamente pero es por lo mismo que te planteamos ok todos los proyectos te digo todo y cuando primeramente Dios porque Dios sin la ayuda de él el hombre no salimos nada ok va a decir Mauricio solo a mí me dan las preguntas más fuertes van a decir porque contestar eso no escucha Mauricio pero tiene apagado el micrófono ustedes si ok Mauricio el cambio el cambio de los municipios la ley del cambio de los municipios ustedes ya puestos en la asamblea lo cambiarían o lo estudiarían si primeramente ahondar algo que se me se me quedó con tu pregunta anterior hemos estado trabajando en el departamento nos hemos estado dando a conocer con 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 nuestros líderes verdad gracias a Dios hemos tenido esa aceptación de de esos liderazgos que el partido tiene y pues ganarnos la confianza ganarnos la confianza de hecho pues este fin de semana anduvimos en Holopulta visitando ciertos territorios de la zona escuchando las necesidades de las personas escuchando las problemáticas que que ellos hoy por hoy viven y precisamente lo que a ellos les preocupa es esta división este cambio de de normativa en los departamentos convertirse en distritos y que un alcalde gobierne ocho municipios o doce decirlo así hay un alcalde de la paz este don Luisito López que me respeto que se está ahí organizando también para organizar toda la directiva de todos estos municipios pero la gente le preocupa esto la gente le preocupa esto porque pierden su identidad pierden su idiosincrasia y en fin vea como se va se va a hacer para que toda esta administración salga bien entonces dentro de las propuestas verdad de de mi equipo va eso primero primero hacer la consulta la consulta ciudadana porque igual no se le consultó a la población los diputados dicen que representan al pueblo pero ni les preguntó si el pueblo estaba de acuerdo con esta con esta reforma verdad entonces no se le preguntó entonces hacer esa consulta de hecho mis propuestas van encaminadas a lo que la gente siente verdad a lo que la gente lo que la población está sintiendo hoy por hoy y precisamente retornar esos esas alcaldías o cambiar ese sistema que la bancada se han hizo pues sería mala idea retomar nuevamente verdad la autonomía de cada municipio verdad de su historia su identidad porque creo que vamos a tener ese conflicto pero confiamos en nuestros alcaldes en nuestros candidatos que van a solucionar eso ya se van a solucionar esa 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 nueva división que ahora tenemos pero ellos no van a poder necesitan a sus diputados por eso necesitamos que la población verdad confíe en nosotros confíe en en estos nuevos candidatos que vamos a correr en estas elecciones por esa candidatura por esa diputación para apoyar a nuestros a nuestros candidatos alcaldes y por supuesto a nuestro candidato a la presidencia o el Sánchez entonces si es de es de evaluarlo estudiarlo sentarnos analizarlo verdad y y y retornar nuevamente esa esa autonomía de los de los departamentos y los municipios que por hoy se va a perder pues pero todo dependerá de la población porque la población es el que tiene el poder en sus manos son sonates la población quiere cambiar esta situación son sonates donde salen el 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 villacruz más grande que hay en el salvador ahí va a tener gente usted ahí todos los del católico van a estar con usted ahí pues ahí estamos sí entonces eso verdad precisamente precisamente es 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 apoyar a nuestra gente porque la verdad que se están cometiendo varias ilegalidades y se están aprovechando del poder total que ellos tienen entonces va a depender de nuestro pueblo de nuestra gente en cambiar esa situación porque hoy por hoy las encuestas dicen una cosa verdad pero no todo está escrito verdad entonces la gente está sintiendo la problemática de la economía de esto de régimen de excepción también que ahora violar los derechos ahora es es legal verdad entonces entonces imagínate ahora se va a procesar a un grupo por un solo delito imagínate imagínate que en ese grupo haya 20 intentos que agarraron que agarraron 20 en son sonate uno ya en una colonia otra ya en otra parte otra lado no todos vamos por el mismo por el mismo entonces toda esa situación la asamblea legislativa es la llave para cerrar y frenar a este hombre pues pero necesitamos el apoyo de la población ok voy a leer unos comentarios dice salvi perez salvi perez dice gracias alex dios le bendiga saludos desde el salvador ignacio quien la renovación general y ortega dice sería bonito continuar con las becas de los estudios con beneficio a cierta cantidad de dinero para el apoyo escolar compártanos y denos like para que este programa llegue a más gente sergio sergio santo todas las alcaldías están quebradas ni carros de basura tienen aquí en san martín solo dos tienen se arruinaron y uno no alcanza esto van a dejar más jodido al salvador patas arriba don alex saludos a sus invitados que bonito que hagan eso de tomar en cuenta a las mujeres dice jenny mónica serrano un gran elemento doctor realajeño no sabía que iba en el consejo pero estoy muy complacida por su participación ya ve que son necesarias las plataformas son necesarias las plataformas no sabía que iba el doctor ahí está evelyn guillén buenas noches alex siempre apoyándolos pidiendo libertad para los inocentes 175 doctor no sé qué le quiero decir mónica serrano mi perro se me murió porque no tenía para el veterinario ni para la medicina miren lo que son necesitamos recuperar la asamblea y sacar adelante el país les invito a que ya no guarden silencio ya empiece a conocer y moverse en el territorio jenny luis villeda buenas noches don alex niñaena aquí estamos pendientes gracias luis gracias mónica serrano un consejo licenciado lozano cuando esté en su curul y tenga la humildad y cariño que lo hace tan especial es porque usted es genuino me gustaría que los partidos políticos ayuden con el transporte pero que la gente venga a la marcha el 15 de septiembre al parque cuatlán bueno estamos hablando de la marcha también estamos promoviendo la marcha el 15 de septiembre cuando cuando me sonó a el que unos 50 los frijoles y los vascos lo estamos cumpliendo a unos 75 compartanos y denos like bueno ahí va una pregunta para para los tres la podemos cualquiera la puede contestar ya vamos al 18 régimen de excepción y no se ve que lo paren estos señores que piensan ustedes con esta situación cualquiera puede contestar y lo vamos pasando la lo único le damos tiempo para que vayan para que salgamos todos con la pregunta que piensan yo siento yo siento que en esto de régimen de excepción como partido verdad no estamos a favor de que de los delincuentes no los delincuentes tienen que pagar y eso está claro en la ley entonces sin embargo lo que no estamos de acuerdo verdad es que no se le lleve su debido proceso y vayan a juzgarlos a todos como lo que te estaba mencionando los procesen en grupo por un solo delito habiendo inocentes imagínate por lo menos que le tengo conocimiento de que hay como 145 personas muertas 187 bueno ahora imagínate ya subió el número entonces entonces ya subió pero de esas personas imagina cuántas personas inocentes han de haber muerto cuántos jóvenes se les ha coartado la oportunidad de poder desarrollarse ya entonces y eso no contando los niños que nacen en ese régimen que muchos niños han salido con procesos de sarna y entonces y ahí no aplica la ley crecer con cariño entonces ahí si no aplica entonces es bien delicado es bien delicado que como país se sigan violentando los derechos y es urgente ¿verdad? frenarlo y a todos los organismos internacionales pues que sepan que 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 el país no es el país color de rosa que hoy en día se plantea pues pero si se están violentando esos derechos y mucha gente presuntamente inocente pues están muriendo en las cárceles entonces ahora como te decía violar los derechos humanos es legal en nuestro país sí es legal don José Santos bueno continuando con lo que mencionaba Mauricio pues la verdad que con ley de estado de excepción no voy a decir que es bueno y mal yo siento yo siento que tal vez la situación que ha ocurrido que la ley ahorita tiene como dice un ojo gacho y el otro viendo ¿por qué? porque la ley no es justa porque si la ley fuera justa fuera realmente el castigo para las personas que deben los delitos correcto es lo que menciona Mauricio a mí por eso me encanta esta organización que llevamos con Ramón ¿por qué? porque todo da una cadena los municipios vemos la gran escasez y yo te menciono así todos abran el Salvador está más seguro sí pero todos se han fijado realmente si ha crecido económicamente el Salvador estamos abajo que Honduras si nos fijamos en la tabla del PIB de crecimiento económico la mayoría de las empresas privadas están huyendo del Salvador pero dice pero dice su ex su ex compañera Milena Mayorga que que cinco mil cinco mil empresas han llegado al Salvador pero si tú te fijas acá no te fijas o financiar en la en la bolsa que andaba yo te digo fíjate bien en el PIB y lo podemos tomar de referencia estamos abajo de Honduras y Honduras cómo está su comportamiento en la parte de delincuencia es el país más peligroso de la región centroamericana y ha tenido crecimiento económico nuestra hermana República de Guatemala tiene crecimiento económico entonces todo esto va de la mano entonces cuando Mauricio te dice estamos como en un ley de estado de excepción sí pero fuera bueno que fueran con leyes justas leyes que le permitan a la persona como humano poderse defender y no que un abogado tenga miedo de irlo a defender porque es lo que está ocurriendo no hay abogados que se atrevan a ir en contra del gobierno porque los van a echar presos ya metieron presos varios donde está la ley es lo que te digo está agacha y solo va enfocada a lo que dice que hay que ejecutar no importando si se van a ir gente inocente entonces yo te menciono la ley de excepción sí es buena ejecutemos pero con la gente que realmente esté implicada en esos delitos pero con la gente inocente que por un error hizo un tratajito ahí porque se hizo un conejito se hizo una insignia a un término de mano y lo confundieron y se fue en la solada hoy la gente dice no mejor no voy a El Salvador porque estoy tatuado tengo amigos de Costa Rica amigos de Guatemala no no me voy porque tengo un tatuaje y me pueden confundir en una enredada que ocurre allí en El Salvador ¿qué te implica eso? no va a haber economía porque esta gente viene a gastar su dinero en El Salvador pero no tenemos una ley y si no tenemos una no va a haber un crecimiento económico en El Salvador y nosotros dependemos como alcaldías la parte dependemos de los impuestos de la gente quiera o no es una cadena y si esto no genera no tenemos buenos miembros integrantes en la asamblea que cierren ese chorrito para la parte de justicia y que te digo yo me sentí muy agradecido cuando Joel Sánchez participó en Zacatecoluca yo me sorprendí ver un presidente a candidato ir a campo y estar con la población eso es admirable porque se está llenando de la realidad que estamos viviendo si ese hombre ya tiene hecha su vida en Estados Unidos ¿a qué va a venir El Salvador aquí a demigrarse a terminarse de que lo maldifame el hombre tiene su vida hecha y él cree en El Salvador como nosotros como Mauricio como Ramón que voy con él y cuando él me llamó y yo le dije déjame pensarlo dame dos semanas para pensarlo le dije porque yo sabía que después me van a quedar críticos porque van a quedar aquí amigos que tengo tanto en otros partidos pues ya no me van a querer ¿ya no le hablan? ya no me hablo bueno vamos a ver don Ramón ¿qué nos dice usted acerca de eso? bueno fíjate que con eso para mí ha sido un show más de campaña realmente el gobierno lo ha utilizado como un caballito de Troya ¿verdad? un caballito de batalla un caballito de esto lo que estoy haciendo por mi país ¿verdad? esto es lo que en verdad necesita mi país pero comentarte yo le invito a toda la diáspora con todo el respeto que se merecen que vengan acá y vengan a sentir el miedo que se siente cuando uno ve a un policía ve a un soldado miren yo a veces voy a la parte de jóvenes y saben que me dicen escucho que dicen no te muevas que ahí viene la policía o caminata caminata despacio y lento porque tienen miedo que se lo lleven gente que va con un bolsón que va para sus trabajos a las 5 de la mañana y tienen miedo que los detengan solo para hacer el número que están pidiendo una señora cuenta cuenta producción que ella andaba allá en en El Salvador fue a visitar a su familia hace poco en El Salvador y una señora que estaba vendiendo no sé si mangos o jocotes tenía al hijo como uno de unos 14 años dice y cuando vio que venían los policías lo puso detrás de ella y le dijo vete para acá vete para acá porque le da miedo es cierto lo que dice Ramón mi pregunta es ¿es beneficioso esto para la población? o sea ¿es beneficioso para nosotros como padres de familia como ciudadanos sentir miedo sentir la bota de aquí del gobierno sentir la bota de opresión del estado por favor hombre mi amigo dice ahí que Honduras que tiene la delincuencia ahorita más más en auge en Centroamérica y está creciendo económicamente y nosotros que se supone que somos el país de Centroamérica con mejor seguridad no crecemos la pregunta es ¿en verdad está funcionando esto? ¿en verdad nos ayuda la economía? ¿en verdad ayuda a las alcaldías? todo esto digamos que sirve pero al final quien los más afectados son los que andan a pie el descalzo porque ellos son los que van a traer los policías ¿a dónde cree que agarren todo ese montón de jóvenes? a los buses a los cantones a los barrios no crean que van el escalón a la Santa Elena no crean que van allá a la San Francisco recuerda hagamos aquí un retenso vamos cinco de aquí que vienen del colegio de San Francisco son más no verdad los agarran los que andan en los microbuses que van para Popo para San Bartolo para Soya Bronzo Soya Pangu perdón de esas personas son las que detienen profesionales que van para sus oficinas que no tienen vehículos tienen que irse en el bus en el microbus de las cuatro y media de la mañana por las trabazones que hay esa gente la que está siendo más afectada este proceso ya es bueno en sí es ilegal y tenemos que detenerlo ¿cómo lo vamos a detener población? ¿cómo lo vamos a detener diáforas? porque ustedes diáforas tienen que darse cuenta que lo que vivimos acá es muy diferente de lo que se cuenta acá allá en Estados Unidos con el respeto que ustedes se merecen ustedes están ayudando a este país con sus remesas ayudan a que este país se estabilice pero lo que nosotros vivimos acá la opresión del gobierno la opresión de la fuerza armada la opresión de la policía es diferente tienen que darse cuenta que no es lo mismo lastimosamente para algunos esto es lo mejor que nos ha pasado pero para otros creemos como mi persona que es un suicidio para la población salvadoreña es un suicidio para esas madres de familia que pasan añorando a sus hijos pensando estará vivo mi hijo aún estará con vida mi hijo eso es lo más terrible pero Alex esto mi padre decía un dicho no hay no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista yo creo que la población lo vamos entendiendo poco a poco es más ya lo entendimos y es importante que la diáspora entienda eso ustedes como apoyo como bastión fundamental para la economía salvadoreña tienen que darse cuenta que nosotros aquí en el salvador es muy diferente la cosa que estamos viviendo yo les cuento en mi municipio de Zacatecoluca de San Juan y San Rafael hay un caos hay un caos la finanza es un caos señores por el amor de Dios se lo dije al principio se deben 25 millones nosotros no vamos a que galán que fuera que recibiéramos 25 millones en 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 la verde la alcaldía no al contrario pero eso como dije no nos va a detener lo hemos hablado con religios con todo el consejo y lo vamos a echar adelante lo vamos a tomar con con entereza con ese ímpetu que nos caracteriza a todo a todo buen arenero no le tenemos miedo pero si necesitamos que la población se dé cuenta de lo que estamos viviendo en especial la diáspora quiero que se dé cuenta diáspora que sin el apoyo primeramente de Dios como dice nuestro amigo realajeño Dios es lo primero segundo la población la población que vive en el exterior es bien fundamental para que nuestra economía sobreviva y ustedes tienen que apoyarnos ahora el partido tomó a bien llevar un candidato de la diáspora eso le está dando a usted un reconocimiento del apoyo que ustedes nos dan ese candidato que llevamos es de lo mejor que la diáspora ha presentado nosotros estamos estamos conscientes que si ganamos la presidencia ganamos la mayoría en la asamblea legislativa como Mauricio Funes nuestro consejo municipal de la paz este podremos podremos realizar los proyectos que tenemos en mente para nuestro municipio y poderlo sacar adelante de lo contrario no va a ser un poco más complicado pero creemos que esto lo podemos realizar con el apoyo de Dios y el apoyo de toda la población salvadoreña bueno esperamos que que la gente recapacite lo que hizo en el en el 2019 porque esto que nos ha pasado estos cinco años que nos ha pasado creo que solo para golpeados y golpeados y golpeados y rematados todavía tiene que la gente que que pensar bien que es lo que tiene que hacer el 2024 para el día de mañana tenemos invitados a los de arena del alianza republicana nacionalista del departamento de san vicente va a estar nosotros con nosotros álex valladares claudia mejilla y josué rodríguez ellos van candidatos por la alcaldía y y para diputados por san vicente mañana van a estar con nosotros bueno quiero que agradecerles a los tres que han estado con nosotros en esta hora de la hora machetera voy a pedir que cada uno se vaya despidiendo de de sus eh fan que están allí escribiendo en nuestra página y decirle pues que recapaciten en lo que van a hacer el 2024 eh jose santo relajeño si si gracias a les pues en primer lugar agradecerles y solo decirles no hay que tener miedo yo creo que el valor más importante que tenemos todos es nuestro derecho a votar eso olvídense de que vamos a anular no vamos a ir a votar al contrario tenemos que invitar a muchos amigos familiares abuelitos tíos parientes cheradas y todo para ir a imponer nuestro voto y te digo así Joel Sánchez lleva una buena dirección como presidente para El Salvador él se está enfocando muy bien y tenemos ahorita el ejemplo de Mauricio que es nuestro diputado de la paz necesitamos diputados como él dentro de la asamblea para que pueda dirigirse muy bien nuestra situación nosotros como sector municipalidad porque nos ven como abajo pero realmente somos los que llevamos la parte económica ejecutiva a la parte aquí de la parte social y me llamó mucho la atención que decían ahí beca pero si no tenemos dinero para invertir en beca eso está dentro de los proyectos pero todo eso viene desde arriba porque si no tenemos un excelente presidente como Joel Sánchez no tenemos nuestros aliados diputados areneros en la asamblea legislativa aquí como Mauricio que lo necesitamos porque son las dos fuentes importantes de la llave económica porque todo esto tiene una relación todos los países externos tienen la mira el salvador y no invierten por la misma situación entonces ¿a qué vamos? Llenémonos de fuerza yo sé que tenemos miedo inclusive en la parte aquí del salvador tenemos miedo de ir a votar pero quitémonos ese miedo y vayamos con alegría a ejercer ese voto y que no un estado de electoral porque siempre nos ven como la parte corrupta pero la verdad que eso es historia y nosotros venimos a hacer diferencia es una nueva arena la que va a presentar ahorita y Joel Sánchez viene con unas cualidades excepcionales así que pidiendo les digamos valor con corazón y fe en Dios que esta situación va a cambiar eso sería lo que quiero darle las gracias te quiero dar las gracias Alex por esta oportunidad que me diste en tu programa en tu plataforma creo que haces un gran trabajo tú estás haciendo país desde el exterior muy agradecido a la diáspora quiero darle un saludo muy especial desde Washington hasta Los Ángeles a todos a todos los estados y a otras partes del mundo que nos ven gracias decirte quiero mandar un saludo muy especial a don Saúl Rivera nuestro perdón nuestro regidor que se encuentra un poquito mal de salud pero saludos especiales a Saúl Rivera sos un gran amigo y te esperamos pronto un saludo y agradecerte gracias por esta bella oportunidad Alex te agradezco soy muy visto aquí en El Salvador tu programa es muy respetado a tu estimada amiga que comparte contigo gracias por esta bella oportunidad a ella por favor dámelo mis saludos y a todo el pueblo salvadoreño decirle gracias por escucharnos créeme Alex que si estos programas de plataformas como las tuyas no las tuviéramos no los viéramos porque aquí en El Salvador nadie nos quiere dar esa oportunidad de expresarnos de darnos a conocer plataformas como las tuyas están haciendo la diferencia a nivel internacional nuevamente gracias muy agradecido contigo con Ondina por esta oportunidad que nos da Mauricio gracias ahí estamos presentes cuando ya arranque la campaña ojalá que vengan con nosotros nuevamente para ya hablar de las elecciones Alex estamos yo estoy muy agradecido contigo y la vez que siempre que tú quieras que estemos en tu bello programa estaremos ahí para conversar y pues decir de la población de los que estamos trabajando feliz noche bendiciones mis estimados amigos gracias bueno Mauricio bueno gracias como Mauricio Lozano brevemente pues quiero compartirles esos tres ejes que van a regir mi campaña la transparencia la austeridad y el libre comercio hermanos ya le dimos el poder bueno se le dio el poder a una persona y a un partido donde se está descubriendo corrupción narcotráfico y en fin nosotros tenemos la oportunidad de cambiar esta situación así que ánimo gracias por la oportunidad Alex por esta plataforma que nos nos da nos da a conocer a muchas personas y a nuestra diáspora un enorme abrazo y saludo y que Dios les bendiga a todos gracias gracias Mauricio bueno ahí estamos los candidatos por el departamento de la paz están con nosotros y la ganadora de 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 la recarga es quiero ver quiero ver quiero ver no pues ya me olvidó Anita Moreno Anita Moreno es la la ganadora de la la recarga y cuál es el la base o sea cuando yo les diga ya ustedes se lo van a tomar una screenshot y lo van a mandar a la página y ahí vamos a quedar ya solamente vamos a estar pendiente para que para que le enviamos su recarga y gracias por estar con nosotros gracias a a producción porque está pendiente de los que están escribiendo mal malas palabras gracias canales Ingrid Jenny Arely Ortega Mónica Serrano gracias por estar con nosotros en el municipio en en el municipio de la unión del alcalde de Arena dio becas gracias a esos muchos jóvenes preparados en mi pueblo bueno bendiciones a todos hasta mañana hasta mañana y y